Cierra los ojos, respira, suelta toda la tensión. Siente como la música que suena te va serenando. Siente como la música que suena, únete a su sonido, como si su sonido llegara hasta ti para envolverte y acunarte. Respira y suelta. Entrégate a este momento. Siente como la música. Siente como la música y tú. Las notas bailan en torno a ti. Siente como profundizas cada vez más en tu interior. Ve hacia adentro, hacia el fondo de tu alma que ahora brilla en el centro de tu pecho. Este momento es solo para ti. Siente como la música y tú. Siente la vibración como se eleva. Siente el tubo de luz que surge desde la fuente, envolviéndote ahora en luz dorada. Luz dorada que abre un camino ante tus pies. Siente también la conexión de tus pies con la tierra. Al principio de ese camino, nota como la energía de la madre tierra te acompaña, te nutre y te sostiene. Estás en casa. Tu vibración se eleva cada vez más. Avanza. Empieza a caminar por esa senda dorada que se va abriendo ante tus pies conforme avanzas. Pones el pie y la luz dorada se desprende. Y marca el rumbo para el nuevo paso. Te estás aproximando a un lugar sagrado. A un espacio de luz infinita. A un espacio de luz infinita. Con el que tu alma resuena. Siente cómo vibra en el centro de tu pecho, atendiendo a la llamada. Porque justo ahí, en ese espacio de luz infinita, al que ahora accedes. Tu guía te está esperando. Tu guía te está esperando. Te está esperando. Te está esperando. Siente cómo vibra en el centro. Tu guía desprende tanto amor. que te emociona. Ese amor te envuelve y te invita a pasar a ese espacio de luz maravilloso donde Él te espera. Adelante. Fúndete en su abrazo. Los recuerdos de vuestro pacto de almas emergen y te das cuenta de que ya lo conoces. Sabes quién es. Tu alma lo sabe. Este ser de vibración infinita te conoce tan bien como tú mismo y está dispuesto a ayudarte a recordar quién eres y para qué has venido. Su esencia es hermana de la tuya. Deja que te muestre quién es y para qué está contigo. Su esencia es hermana de la tuya. 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 Confía, 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 lo que estás percibiendo es real, dale su sitio. Dile que sí a tu guía, que estás dispuesto a conectar con él y a confiar en tus percepciones a partir de hoy. Ahora respira y abre los ojos con una sonrisa. Meditación canalizada por Ananda Sananda para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!